En una emotiva ceremonia militar realizada en el Batallón de Artillería de Defensa Antiaérea Nº 2 Nueva Granada, el Teniente Coronel Jorge Alexander Ramírez Flores, un santandereano comprometido, asumió el liderazgo de las tropas encargadas de la seguridad en el Magdalena Medio. La ceremonia contó con la presencia de los comandantes de la Segunda División y Quinta Brigada, así como invitados especiales. Como un hijo más de acá, de este departamento de Santander, para mí es un honor y un agrado recibir esta gran responsabilidad, este Batallón Insignia de la Artillería, Batallón Nueva Granada, para trabajar en pro de la población civil y buscar la paz que tanto estamos buscando. Proveniente de la Brigada 30 en Cúcuta, Ramírez Flores llega a Barranca Bermeja con grandes expectativas y la firme convicción de garantizar la seguridad en los municipios bajo su jurisdicción, además de contribuir al anhelo de la paz en la región. Su misión principal será continuar el trabajo de consolidación en este importante territorio, reconocido como el principal productor de petróleo a nivel nacional. Primero que todo, soy santandereano, vengo de la unidad de la Brigada 30 en Cúcuta. Mi expectativa número uno es que tengamos una jurisdicción en paz, la población civil que no tengamos ningún problema, ninguna necesidad urgente, protegiendo la infraestructura de nuestros departamentos, y lo que más que todo busco es la tranquilidad, la tranquilidad de nuestra región. El nuevo comandante también tiene el compromiso de brindar seguridad y desarrollo a la población de San Pablo y Cantagallo en el sur de Bolívar, así como a Yondó, Antioquia. Con su liderazgo y experiencia, se espera fortalecer la presencia del ejército en la región, promoviendo la convivencia pacífica y el bienestar de la comunidad. La llegada del Teniente Coronel Ramírez Flores representa un nuevo impulso en la búsqueda de la paz y el progreso en el Magdalena Medio.